Amor para despedir, me perdonar para conseguir seguir Con lo que tenemos, ya que de ir, ya que de ir así siempre A la vida, que a la vida, a la vida, a la vida Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida No, no, no. Por amor, el amor yo me llamo. Por amor, el amor de mi madre tierra. Por amor, el amor yo me llamo. Por amor, vos de mi madre tierra. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que te ayudan a mirar. ¡Suscríbete al canal!